Diputados del Congreso local mostraron posturas encontradas ante la Declaratoria de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reforma que aprobaron los legisladores en mayo pasado para inhabilitar de por vida a los funcionarios públicos que sean sancionados por corrupción. La diputada Mara Robles se mostró a favor del fallo y coincidió con la Suprema Corte en que dicha medida es desproporcionada, pues lo que se busca con los castigos penales es inducir a un cambio de conducta y no a apartar al responsable de la vida pública. Considero que la Suprema Corte está teniendo el buen cuidado de seguir el criterio de la proporcionalidad. Me parece que es muy importante que aprendamos la lección de que tenemos que hacer uso de las instancias de asesoría del Congreso del Estado. El verdadero problema de la corrupción, que es el asunto de fondo, tiene que ver con la impunidad y lo que nosotros tenemos que lograr es que Jalisco sea el ejemplo nacional y salga de ese 99% de impunidad que permea al país. Mientras los delitos no sean castigados, todo mundo va a seguir pensando que puede hacer de la suya. Por su parte, el diputado Quirino Velázquez, uno de los impulsores de la iniciativa para sacar de la función pública de por vida a los corruptos, lamentó la interpretación de la Corte al considerar que se viola el principio de la libertad al trabajo, pero dijo que replantearán la propuesta para que las sanciones a los corruptos sean severas en Jalisco, aunque a la fecha la impunidad en este tipo de casos es del 99%. Estoy seguro que Jalisco lamenta mucho la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está declarando inconstitucional la ley de inhabilitación perpetua a corruptos, o mejor conocida como muerte civil. Queremos anunciar que estaremos tomando en cuenta todos estos planteamientos que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estaremos platicando con los asesores para plantear una nueva iniciativa que, repito, tome en cuenta estos planteamientos y que pueda generar en la forma posible penas ejemplares. En lo que va del año, esta es la segunda reforma del Congreso de Jalisco que veta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que va en contra de la Constitución Federal, lo cual atribuyó la diputada Robles a la falta de un buen soporte legal de las iniciativas. Con imágenes de Antonio Campos, para Señal Informativa, Violeta Meléndez.